Se hizo presente el delegado regional de la región cuarta, Juan Cruz Jiménez, se hizo presente el intendente, candidato a senador, para traer la noticia de que primero se está culminando, estamos ya terminando prácticamente, el aula que ustedes pueden apreciar en la esquina del Elitieri Sarmiento, que es un Zoom que va a ampliar la capacidad del taller. Esos son con aportes provinciales y además de la asociación cooperadora, el cual puso concretamente las aberturas, el cerro raso, el techo, que son con fondos de FAE, como el FAE acá se cumple en tiempo y forma, nosotros pudimos disponer en el 2008 de un dinero que permitió la obra. Y también es como la presentación de la nueva ampliación, que si ustedes quieren tomar imágenes después, tiene la nueva ampliación que va a ir hacia el sector norte, hacia la calle Elitieri, va a comprender una dirección, una sala de profesores, ingresos por calles de Elitieri, baños, que el taller no cuenta, y una ampliación del taller en unos 70 metros cuadrados más de los que tiene. La gestión abierta, o la inclusión, o el trabajo mancomunado con la escuela nocturna para adultos, y la escuela 365, el buen trato, la buena participación, la inclusión de todas las actividades en cada uno de nosotros, hizo que consigamos cosas que tal vez no se consigaban desde hace mucho tiempo, y que van a redundar en la comodidad de nuestros alumnos, tanto alumnos de la 365, como de la nocturna y del SECLA. Así que estamos más que contentos. Bien. Un crecimiento, decíamos, por parte del taller, no solo en lo edilicio, porque vemos que, bueno, cuando veíamos los primeros ladrillos que se ponían y ahora que lo estamos recorriendo, sino también en la cantidad de alumnos, que se suman, que ven las instalaciones y también apuestan por la educación y apuestan por venir, concurrir al taller, no solamente con la escuela primaria, sino también lo que es después el SECLA y demás, ¿no? Así es. Esto tiene más o menos la estructura del Centro de Educación Física, tiene un director acá, es una escuela independiente, y tiene varios profesores que recorren la localidad de Matilde, San Carlos Sur, Centro Norte, Santa María Norte, en donde se llevan los servicios del área de tecnología. Por eso la cantidad de alumnos es realmente considerable, contando todas esas escuelas. Y vos decías, te hacías referencia a que a la noche, si bien la escuela nocturna para el Vuelto tiene SECLA y no pertenece, es otra institución, lo que hace es construir al espacio. O sea, tienen acá de 7 de la mañana hasta 22 horas, 21, 30, hay alumnos siempre en distintos talleres. Gracias a Dios, es algo que se reflotó, y más que alegría para nosotros, este taller, aunque cueste creerlo, data del año 1900, ocupó distintos espacios en la localidad de San Carlos Centro, y hoy, 119 años después, tiene un espacio propio, y gracias a los aportes en el próximo proyecto de la Municipalidad, vamos a tener dirección, van, una batería de baños, salen profesores, una ampliación de 70 metros del taller. En realidad, son motivos más que suficientes para estar muy contentos. En lo personal, a poco de terminar la carrera, cumplir con esto y con el esfuerzo de mucha gente, no quiero dejar de mencionar la cooperadora, que es la que impulsa esto, logramos revertir en pocos años lo que teníamos, que era poquito. Seguro. ¿Qué variedad de actividades o cuáles son las actividades en sí que se desarrollan acá? Acá se desarrollan, por ejemplo, nosotros cubrimos el espacio de tecnología en la escuela primaria, tanto en turno de mañana como tarde, la escuela primaria número 365, pero también hay, a la noche, dependiente de la escuela nocturna para jóvenes y adultos, hay cursos de electricidad para adultos, hay cursos de carpintería, hay artes femeninas, creo, se llama, bueno, incorporaron el año pasado, creo, vitrofusión. La verdad que se trabajan en muchas especialidades, en muchas prácticas concretas de lo que hoy está desapareciendo, que es el oficio propiamente dicho. Muy bien. Muchas gracias. Quisiera hacerle una última pregunta, si bien están, como mencioné al principio, terminando la construcción del aula sobre calle Sarmiento, en lo que es la proyección para este 2019, ya tienen decidido cuándo van a comenzar con esta ampliación de la cual se hizo la presentación hoy sobre calle Leritier. De acuerdo a las palabras del delegado regional, Juan Cruz Jiménez, nosotros tenemos en términos de una semana la aprobación del proyecto que fue divino de otra vez para ser pulido por infraestructura y el arquitecto que trabajó en él mismo. Y en una semana estaríamos en condiciones de decidir aspectos menores ya y comenzar, no sé en qué tiempo la obra, porque va a depender de la carpeta de la municipalidad, pero estaría muy pronto empezando. Hay que aclarar dos cosas. Una, con aportes provinciales, no importa en este caso, pero es conveniente aclararlo, se hizo el Zoom o la aula nueva, que está terminada. Ustedes pasaban acá el 3 o 4 de enero y no había nada. Tal y así que a fines de la última semana de diciembre, pido un día a la municipalidad por nota la extracción de una planta, al día después vinieron, la sacaron, y ya en los primeros días de enero comenzó la obra que hoy está terminada. Y la nueva obra que se presenta hoy, repito lo que dijo Juan Cruz Jiménez, la aprobación, porque los aportes van a salir o van a existir desde la municipalidad, él no tiene dificultades en aprobarlo en el término de 4 o 5 días previo al análisis, y después dispondrá la municipalidad cuando arranca. Eso, que estoy hablando último ahora, hace referencia al nuevo proyecto que me expliqué antes, que cumple batería de baño, dirección y ampliación de taller hacia la calle Le Dittier. Es como que le vamos a estar cambiando la fachada, ustedes van a ver que el proyecto contempla una separación entre la escuela, porque está declarado patrimonio histórico el frente de la escuela, la escuela, una separación que exige la normativa de 7 u 8 metros para que no invada visualmente el frente de la escuela tradicional y vieja.